Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a mi canal, en el video de hoy os traigo un nuevo juego Super Final Freddy, y estamos aquí con el señor TheWallmanX, buenas, hello my friend, y bueno es un juego diferente a Final Freddy, no vale tanto susto ni cosas así, más bien modo historia, está en inglés, pero no os preocupéis que tenemos aquí al señor TheWallman que nos va a ir traduciendo todo Aquí el Tito Goofy, lo va a intentar, el Tito Goofy, que hay cosas que no sé, pero bueno Bueno, pero más o menos lo que es lo principal, para que nos vayamos informando Vale, esto va a ser como un rollo de plataforma 2D, ¿no? Sí Plataforma 2D, vale A ver qué tal, a ver qué tal señores, a ver esto, todo con el teclado, nada de ratones, nada de ratones señores Ahí Ahí Es continuo Es continuo, a ver cag Vienna, ahora Es continuo A ver éste era verdad, ahora Es un remecoo Que ya querías que no sea Xen suo O Xen O Xen 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Estás seguro de eso? ¿Estás seguro de eso? Como las otras 200 veces? ¡Hala! ¡Qué bicho! Es el... Definitivamente es el... No puedo... O sea, no puedo olvidarme de esos ojos. ¿Qué debería hacer ahora? Hay cosillas que siguen. ¡Oh! Habla con Foxy. Él te decidirá... Sí. Foxy. Foxy. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mira, te mira. ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vas a cagón? ¿Vas a cagón? ¿Guacho? Como cuando a Foxy con lo que corre... Y te da un abrazo y te dice... ¡Hola! Ahí te dice... Es que querías muertel un poco el cráneo. A ver... ¿Qué barrera? ¿Por qué sí? ¡Están ahí! ¡Cagón! ¿Vas a cuacho? ¿Estás fuera de...? Sí, tengo que estar aquí, ¿no? Está... Ah, sí, sí, está aquí, está aquí, está aquí. Espérate, que hay una flechina. ¡Venga, hombre! Prueba a saltar. A ver qué pasa. Ahora, ahora, ahora. Es que tenía que saltar el... El escenario, claro. No se ve en nada, tengo miedo. Él ha vuelto. ¿Estás seguro? Como las otras 87 veces. Igual que Freddy, ¿eh? No sé lo que está planeando, pero es él. Voy a hacer que él pague por lo que nos hizo. Ok. Te confío en ti, Richie. Por lo que vemos, era el niño que estabas controlando tú antes. ¡RICHIE! ¡RICHIE! Fue de las fiestas. El que le gustaba el modo. ¡Count me in! Déjame entrar. De hecho, ¿qué hagas, o...? ¡Hola, amigo! ¿Qué hagas? ¿Qué hagas? 6 de la mañana. Pues se ha quedado pensando Foxy. Se ha quedado ahí en la oscuridad y diciendo... ¡Pam, pam, pam, pam! Noche 2. Noche 2. Es el momento. Partid las piernas de abajo. Vamos a hacer la primera parada hoy. O sea, esta noche. Ajá. Mejor 6 ojos. 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 Y ya. Aquí tienes la llave para la cocina. Tienes que asistir por ahí. Aquí en mi frame. No deberíamos hacer esto. No deberíamos hacer esto. Porque es mejor hacerlo en la segunda noche. O sea, en otras dos noches. Que pasen otras dos noches. Se me hace muy confiado. ¿Qué voy a decir? Es que no va a pasar nada. Tú puedes... Pin... Cuando el inventario está abierto. Que puedes... Clicar el... Clicar el... Ah, mira. Está aquí. Está aquí con la llave. ¿Cómo? Con el inventario, ¿no? Abajo. Ahí. Perfecto. ¿Cómo cierro esto ahora? ¿Saltar? No sé. Le he dado todos los botones. Le he dado todos los botones. Le he dado todos los botones. Y tengo que ir a la... A la cocina, ¿no? A la cocina. A la cocina. Y tengo que ir para allá. Es que por ahí ya no he visto ninguna cocina, ¿no? Hombre, ya que has mirado por ahí, vamos a mirar por el otro lado. No, mira a mí. ¿Por qué no he pasado de camino por todos lados? Sí, sí, sí. ¡Fua! ¡Esto es enorme! Sí, sí, sí. ¡Esto es gigantecooo! Es una máquina para jugar recreativos, ¿eh? ¡Oh! 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 Paso de todo. No, no he pasado de cosas. ¿Por ahí? Eh... Ah, por aquí por lo que hemos estado antes. Vamos a dar la vuelta. Piensa. Si chica pasa por ahí y se va a la cocina... No, porque por aquí no habéis pasado. No, no, no. Entonces... A ver, aquí había una puerta. A lo mejor... Me pasa la puerta esa, a lo mejor, sí. Ya podrás. ¿Puedes abrir la puerta? Ya. Quiero utilizar este objeto. ¡Oh! ¡Se abrió la puerta! Se abrió la puerta. Estamos todos por allá, ya, eh. Ya, ya tenemos coño truquillo. ¡Oh! ¡Pero bueno, compañero! ¿Qué tal? El gran amigo de Mari. Sí, es mi gran amigo. Es mi... Bien. Mi gran animatronic. ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? Sí. Te falta una visita, te vamos solo. Necesitamos información de Su beats. FUj, chica. E eh Foxy! Sí, de mí. Nunca nos dijiste nada sobre él. Y mucho menos en años. ¿Qué sabes más que todo eso? ¿Él? Sin comentario. No voy a decir nada. ¿Tú realmente quieres saberlo? ¿Y por qué ahora todos lo quieren saber más? Él ha vuelto. Podemos utilizar esa información para cogerle. ¿Qué? Se ha traumatizado. Se ha vuelto loco. Se ha vuelto loco. ¿Encontré una decisiva por el primero o algo así? Y nosotros hablaremos. Yo creo que es eso. Como que encuentres primero una prueba. Que demuestre que es oficialmente el hombre púrpura y que después ya hablamos. ¿Qué? Madre mía. La traducción es... Perfecto. Te ayudaremos. Madre mía. Esa es mi única condición. Madre mía. Es que habla. A mí sí, sí. A mí me da un miedo eso. Entonces, chicas. Vamos a... Ayúdame a encontrar la prueba. Y mira alrededor. Eso no sé qué significa. Pero... Contamos contigo. Sí, es como eso. Contamos contigo. Sí, es como eso. Vale, vale, vale. ¡Ay, Foxy! ¡Preciosísimo! ¡Ay! La musiquita. Si le das a la C... ¿La son de la música? Si le das a la C, ¿cambias a chica o no? ¡Se puede! ¡Sí! ¡Oh, yo creo que es Foxy! A ver, dale. ¡Foxy! Tiene que ser Foxy. ¡Hola! ¡Foxy! ¡Sí! ¡Señor! ¡Y va! ¡Don, don, 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 don! ¡Sí! ¡Sí! ¡Don, don, don, don! ¿Cómo haces? ¡Hola, mi amigo! A ver, ¿qué objeto tienes de la I? ¿Él ahí? A ver. No tiene ninguno todavía. ¡Ah! ¡Ah! ¡Golden Frozen! ¡Es el Golden! ¡Uh! Silencio. Dale, dale. Nada, que no hice nada. Nada, que se ha asogadísimo. Se ha muerto. Sí, sí. Está asogadísimo. ¿Está asogadísimo? ¿Por dónde se sale? Por ahí, por ahí salió. ¡Don, don, 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 don! ¿Qué? ¡Don, don, 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 don! A ver, que busca pruebas, ¿no? Brevísima. Ve con Foxy. A ver, si por aquí me dejáis, ¿no? Aquí no me dejáis. Siempre... Tenemos que ser Freddy o chica. Por ahí va Freddy y chica, claramente. A ver, ve por el otro. Porque por ahí va Bonnie y Foxy. ¿Para aquí? No, por el... Por la otro pasilla. Espérate, espérate. ¿Qué? ¡Un fantasma! Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno. Este juego, ¿qué es? ¡Eh! ¡Mira! ¡Mangre! ¡Mangre! Pero bueno, pero, pero, pero... Pero no puedo hacer nada. No, no, no. ¡Mangre! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Mangre! ¡A vos tengo que seguirlo! Síguelo, síguelo, síguelo. La verdad es que ha cambiado. ¿Era el conejo después a Mangre? Aquí no hay nada. Mira para adelante. No hay nada. Hasta aquí creo que hay algo, ¿no? Sí, sí, sí. Una puerta. Sí, sí, hay algo, hay algo. ¡Era Mangre! ¡Mangre, por favor! ¡Tengo miedo! ¡Un fantasma! ¿Qué? No sé por eso, nada, porque está todo super oscuro... Esto son los... los vates. ¡Oh! ¡Se puede entrar! ¡Son los vates! Uuuuuh, ahí han cagao bien, eh. Ahí... ¡¿Cómo se puede ser tan pesardo?! Ahí han cagao bien. ¿Cómo se puede ser tan petardo este niño? ¿Está de la chica? Ahí hay algo. Está de la puerta, está de las niñas. Mira, las niñas son más limpias, así que eso está. A ver... Creo que en el chico he visto una puerta que se me había hecho. ¿Puerta? Sí. La puerta trasera. Es que mira esto que... Dale, para arriba. Un baño. ¡Ay qué decepción! Pa'l truño. Pa'l truño, pa'l truño. Pa'l truño, pa'l truño. ¡Ay, que hacemos foci! ¡Qué ilusión! ¡Ay, mi niño! Dale a contra, a ver cómo corre. ¿Qué se ha hablado? Se pone ahí... ¡Ton, ton, 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 ton! Está todo el rato cantando. No, por abajo, por abajo. ¡Ay, Dios mío! Está preocupada. Dale a contra, a ver si tiene que... ¡Eh! ¡Es Bonnie! ¡Otra vez! ¡Bonnie! ¿Te das cuenta? ¡Bonnie! Tiene el cuerpo de niño y la cabeza del muñeco. Vamos a perseguir a Bonnie. Ahí. ¡Uy! Ahí ya la corre. ¡Uy! ¡Que levanta el Garcio! Como que te tiene ganas, eh. Habla con Freddy. Espero que tú cooperes. No, espero que ellos cooperen. Ellos, ellos. ¡Hola! Esti le echa mano al... Esti le echa mano al otro... Esti le echa mano al otro córreglo. No, no, no. A ver si llega. ¡Oh! Empleado, una sala de empleado. A ver, ahí levanta. Blá, blá, sola. Qué liante eres. A cabeza. Mira. Para empezar a cabeza. Por eso, mira. Lo que le pasa a Foxy. ¡Ah! Mira, un cuerpo. Un cuerpo en él. Un animatrónico, chaval. En dos esqueletos, esto A ver, creo que para llenar la puerta Un árbol Oh, papeles ¿Dónde está tu boni? ¿Puede ser? Letras Muchas letras Letras, letras Cartas ¿Quieres abrir la puerta? Pero no tenemos nada ¡Ah, soy pobre! ¡No tenemos dinero! Mira, el tío como me vigila con la camarita, ¿eh? Asqueroso ¡Eh, eh, eh! Espérate, se puede venir para acá Para acá, para acá Para abajo es por donde hemos entrado Es verdad ¿Sabes por qué ponen esto de Foxy Fuera de servicio? ¿Por qué? Porque no hay ni cosas para reemplazarlo ¡Chica! ¿Pero es chica? No hay cosas para reemplazarlo ¿Qué te ha pasado? Si te das cuenta Bonnie, chica y Freddy Tienen nuevas cabezas Nuevos cuerpos para reemplazarlo Foxy no tiene Porque está fuera de servicio Voy para acá Voy a ver si le hemos echado manos, tío Escuchame, se la correa a tope A ver, espérate Bueno, sí, tira ¡Chica, tío! ¡Rota! ¡Uy! No me ves, ¿eh? Para acá, guacho Para acá, cagón Cagón Ay, mira, feo, hay fuzgado, Bonnie Que a lo mejor te dice algo ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! Que ganas tengo A ver, a ver para acá A ver si... A lo mejor le has ayudado ¿Y desapareció? Bueno, eso Míralos ahí Oye, pues esto no lo hemos hecho, ¿eh? Yo lo vi, pero creía que... Fue diferente... Las pizzas, esta es el menú Sí El menú entero, pero con diferentes... Uy, ahí hay algo que te dejes hacer, ¿eh? Ese es el registro Ahí a lo mejor estaba el papel de... Bon... De... Shadow Bonnie Creo que lo tendríamos que haber hecho en la primera noche, pero... Hay algo, hay algo ahí ¿Verdad? Ah, eso es para irse del lugar Ah, vale, no puede Pero no puede Porque un chimengo en chaleante Claro Está ahí, no se puede escapar Esto es para distraer al guardia en todo caso A ver, ¿tenemos allí una ahí de información? Información, a ver, dale Fin Encuentra evidencia en plan... Como chica, eh, 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 eh Pues ya está, chica Tenemos que jugar como chica Tenemos que jugar como chica Menos mal que he dicho Voy a darle ahí Porque son como puntos de información Para que... Por si te pierdes Tío, se da miedo Tiene la boca abierta Y no le tiene dientes Tenemos que hacer cosas como chica Chica Tenemos que buscar pruebas, evidencias Y cosas como chica Mira Objetos Ese es un objeto Pero eso no estaba antes de Gino Eso no estaba antes Yo creo que ha sido porque está... No sé si es que ha sido el tocado Los platos o qué ¿Cómo se cogía? Primero ahí Y ahora abajo Ah, si tenemos el caskey Espérate, ahí ¿Qué es eso? Es como una moneda Con un... A ver, ponle el ratón encima A ver si dice algo Ah, no Luz el que hay, tío El caskey se lo meto dentro Y que se le coma el culo a ese Es verdad No te digo Por ahí no hay nada Voy a ir por aquí por el medio, ¿vale? Guay Qué manía Con saltar Es que me he de correr De correr De saltar, ¿sabes? Me confundo siempre Todo el rato Vale, aquí Que más que hay un caminito Hello Eh, mira Es que hay algo Y la de inventario Y inventario Y para abajo ¿Qué es eso? El que hace una foto al guarda Ah Y este es el reporte de Shadow Bonnie ¿Qué es el reporte? Lo de Puerte de Muerte ¿Te acuerdas? Mira Una foto Con la cámara ¿Viste? A él ¿Sabes? Con esto Tienes que hacer una foto con Ese va a ser el reporte de Shadow Bonnie Pues no se veía que no No se veía nada en el suelo, ¿eh? Estaba en la mesa Estaba en la mesa, pues, ¿te? Espérate Eh, que puedes coger algo, ¿eh? Ah, no Que tienes un nuevo ítem en el inventario Te está diciendo Claro, la... La cámara La cámara Vale, pues vamos a hacer la foto, ¿no? Sí, sí A ver, intenta meterte ahora O sea, no puedes porque, claro Me tengo que ir a la zona Por donde está la ventana de ella Por donde ella se puede meter Y intenté hacer un momento Y hacer una foto Y puedes mirar a ver si está el Shadow Bonnie Y decirle que ya tienes el papel de reporte Pero, recuerdo que eres chica y no puedes Es con Bonnie, ¿no? Es con Bonnie Ah, después Ahora cuando hagamos esto de... Ah, es verdad Con Bonnie Qué susto Que quería que se estaban... Pero lo puedo tirar al suelo Y ir a algún modo... A ver, voy a venir para acá Que por aquí estaba el de ese, supongo Creo que sí que está Claro No, aquí no está ¿Dónde irá? El hombre este Estoy buscando El conejo ¿En qué huevito estaba el conejo? En la raya En la línea Donde... Por su camino Por el camino este Que está el de chica y Foxy Freddy y Bonnie Por eso me he ido yo y era eso No, no, no Mira, te enseño dónde está Tira el torreto para adelante, vas a ver Como si no hubiera un mañana ¡Corre! ¡Mami! Si vas Ahora Por aquí está Bonnie Pero, ¿qué pasa? No te dejas entrar porque eres chica Yo me he venido por este camino Por aquí Y no me he dejado Ese es tu camino Sí, este sí, este sí Que ahora vamos a hacer la foto Bonnie está en el otro Claro Pero tú no puedes entrar Pero que estoy hablando yo Del conejo negro Por donde está Bonnie A ver Mira, ahora Por donde está Bonnie Está el conejo negro Por el camino de Bonnie Mira, espérate Mira, animación La animación Mira, con la cámara, ¿sabes? Ahora está diciéndole ¡Pita! Y le hace la foto, ¿sabes? ¡Pita! La niña llorando Por favor, déjame ir Mr. Bonnie Yo prometo No se lo diré a nadie ¿No? ¿Es un secreto? No le diré a nadie El secreto Ajá Esto va a terminar, Amanda Esto va a estar bien, ¿no? ¿Algo así? Sí Amanda ¿Seb? Esto va a terminar bien Ah, vale ¡Oh, Dios mío! Tus amigos están bien Se lo están pasando bien Tienen la poca vergüenza Decir que se están pasando bien ¿Sabes? ¿O no? Asqueroso ¿Por qué tú no estás ¿Por qué tú no te unes a ellos? ¿No te unes a ellos hasta Amanda? A la verga ¡Oh, Dios mío! Y se fue la luz No empagaron Ella es Amanda Claro Y se dijo la verdad Después de todo Es él Realmente es él Tan, 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 tan Tú has a new inventory La foto Y el macho Vale, para eso tenemos que enseñar A Freddy A Puppet A eso, a Puppet A Puppet A tu mejor amigo A Puppet, que es el que ha dicho Dame pruebas Porque no me fío de No me creo nada No te creo Después de las 87 veces In the face, toma Toma tu foto, chaval Dios santo Nos ha costado un poco Porque no nos ha adaptado todavía A los controles ¡Oh, eh! ¡Pero es difícil susto! Vosotros tenéis razón Es él Ciertamente es él Sí Yo nunca olvidaré Esa cara Entonces Estoy convencido Es él Es él Es él Os voy a contar Todo lo que yo sé A ver A sobre este modo Ya se ha puesto feo Ya da miedo Ya se ha puesto feo Yo estaba Estar He parado Dina es cena ¿No? Lo Solo sería En la cena Enfrente de la cena ¿Cómo? Que estaba él parado Viendo lo que estaba pasando En la cena Ah, vale Que lo estaba viendo Vamos Sí ¿Atristo? Es cosa mía ¿Atristo? ¿Sabra de ojo? Ah, que lo puedo mover yo Ah, que lo puedo mover Ostras Prueba entrar A ver si es eso Sí, sí, sí Te voy a entrar No tenían invitación Para la fiesta Así que no podía entrar Ajá Los otros estaban De fiesta De fiesta Estaba afuera Estaba afuera John Lynch John Lynch Vamos, que estaba afuera Aburrido de la vida El pobre Diciendo Me cago en la leche ¿Sabes? No puedo entrar Mientras ellos Estaban haciendo Otra cosa Él vino Pues se me ha dado Joder Lo malo tiene todo Después I knew O sea Yo Yo No sabía Lo que estaba pasando Eso Y él saltó Fuera de su coche Se salió de su coche Se salió del coche Oh my god Pero que tío Más agresivo Y Esta vez No sé Que creo que Lo me metió En el chest El maltero Sí, puede ser Sí, lo secuestró Hola, verga Ay, qué tío más sangriendo Empezas A Desangrarme Sería Qué tío más asqueroso Bueno, ahí Mientras yo no sabía Que Cómo terminaría esto ¿No? Qué tío más asqueroso A eso me hubieras atropellado Y ya está ¿Sabes? Qué asqueroso es No sigan conduciendo No dejo ninguna palabra Simplemente Sin Sí, sí, sí Qué tío más asqueroso Mi corazón paró Mi corazón paró Y terminó 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 Yo debería Haber Haber terminado O sea, haber muerto Ajá Pero De esa reacción Encontré No pude No pude encontrar La paz Estuve Estancada En el purgatorio Ponderín Pensando en lo que Había pasado Cuando todo esto Lo realizó O sea, se realizó Quise cambiar Y obtener La venganza Sobre el asesino Venganza Yo Posee Posee yo Una de las atracciones Dentro de La fiesta O sea, de la cena Que estaba Parada Enfrente O sea, ¿te acuerdas ahora? Yo estuve ahí O sea, yo lo estaba ahí Viendo todo Esperando Por alguna razón Ellos siempre Volvían Al establecimiento De Vaya Frita Y Vaya Matando Otros niños Cinco Cinco De Fueron 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 Vosotros sabéis El resto de la historia El único Esto El único Sí El único El único No Es de la Eterna noche No Es la venganza Hay que vengarse Para que se acabe Esto de una vez Pero Pero yo estoy seguro Que vosotros Ahora mismo Esto es todo La historia terminada Trabajar Con la información Que os he dado O que tenéis Y una cosa Que no hemos dicho Es que esto tiene 20.000 finales De este juego Tienes unos cuantos La verdad Vamos Como en todos los Feines Freddy Uno bueno Uno malo Pero tiene una Pansada Me has dicho Tiene Sí Tengo a saber Cuántos Tiene unos cuantos La verdad Con Freddy O sea Directamente Al tío Tienes que intentar Entrar Donde está el tío Dentro Para matarlo Para asustarlo Tengo que Ah Con Freddy Tengo que entrar En la Tienes que intentar Entrar O en la oficina De Freddy Porque Freddy Yo sé que tiene un cuarto Yo sé que Freddy Tiene un cuarto Por ahí Si me engüenza Oh my God Oh my God Oh my God ¿Me itimé? ¿Me itimé? ¡Animación, animación! ¿Me itimé? ¿Me itimé? ¿Me itimé? ¿Me itimé? Joder ¿Me itimé? Pita También lo cerraría Bien ¿Quieres? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Está trabajando ahora, o sea, está mirando como por si se ve a Freddy. Él no está mirando ahora mismo las cámaras. Ajá. Voy a invitarlos a todos para que se unan. A la muerte. A la fiesta de los panes. A reporte. Vale, creo que... O le das a la C o... Vale, espérate, le doy a Dani. Es que ha sido más rápido. En plan, así sabemos lo que tenemos que hacer en todo momento. Eso es lo que te digo, ¿no? A abierto la puerta. Lo ha ido. Sí, pero... Vale, sí, sí, sí. Hay que hablar cómo se va a cerrar otra vez, ¿sabes? Golden Freddy estaba en la cocina, que sí. Ahí el pobre tirado. Sí, mi engüencha. ¡Golden! ¡Compañero! Bueno, tú sabes que le ha vuelto todo. Sí, la verdad. Esa... Bien... Eso fue... ¿Bondering? Pero... Si tú pudieras ayudarnos... Vale, está pidiendo ayuda. Está pidiendo ayuda. Por favor Tú puedes unirte ¿Sabes? ¡Qué petardo es! ¡No me amas! ¡Pape! ¿Será mejor hablar con Pappé sobre esto? ¡Pape! ¿No estaba Pappé? Tú, Sam, Rowlet O sea... Rowlet... Yo sé lo que es, pero ahora mismo no me acuerdo ¿Qué es lo malo? No, al final, ¿qué es lo malo? O tú estás intentándolo, ¿qué es lo malo? Una cosa así Bien Es sobre Golden Sí Michelle 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 Michael Michael Vale, lo estamos intentando decir todo lo que está pasando Y le estoy diciendo todas las circunstancias No nos hace ni caso, no nos ama Él no está haciendo, no está siendo bueno y os está ayudando Nunca os dije, nunca os dije que en ese cuerpo no puede moverse ni blaming him Es un cuerpo del Pappé, lo único que le está diciendo es que el cuerpo de Golden es que siempre lo han dejado tirado, que nunca le han hecho caso Y en la fiesta el Pappé eligió el cuerpo del niño de Golden porque ellos no le hacían caso y no querían que estuvieran juntos, ¿sabes? Y ahora está pidiendo ayuda y por eso no le hace caso Y no le hacen caso porque él fue el que nos invitó a la fiesta y fue todo lo que pasó, ¿sabes? Porque se siente mal Si no lo hubiera invitado, lo hubiera pasado, lo hubiera pasado ¿Cómo piensas que se siente ahora mismo de todo lo que ha pasado? De todo lo que ha ocurrido Dejado solo con todo... ¿No? Dejado solo con todo... Todo lo que ha resistido Esa pobre alma Nunca lo vi así Es por ese camino, nunca lo vi Sí Como lo estás sintiendo en este camino No puedo hacer que apologice, eso no sé qué significa Apologies No puedo hacer que de algún modo convencerlo, ¿no? Claro, eso Después de todo este tiempo ¿Tú piensas que... Vale, después de todo este tiempo ¿Tú crees que va a aceptar solo un... Lo siento? Tengo una idea Celebra el cumpleaños que él nunca tuvo Y él seguro que os ayudará un poquito Tengo la... 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 La tarta y los regalos Haz todo el resto Oye, hay que hacer una fiesta del cumpleaños Voy a hacernos a... Que hay más que hay Hay que hacer una fiesta del cumpleaños A Golden Oye... Oye... Necesite... Necesite... Y... Vamos... Y... Y... Encontraremos... La tarta para el día feliz O sea, para el... Para el... ¿Puedes saltar dos veces? No, no... No, no... Hace un salto muy... ¿Has visto que hace... Como que salta muy para abajo? A ver, mantén, mantén A ver... No me deja porque es un minijuego No, no, no... Salta muy raro Es que hace como... Muy para abajo A ver, mantén, mantén A ver, pruébalo, pruébalo tú Pruébalo tú Verá Así te se da mejor A que salta como muy... ¿Has visto? Que salta como... Ponte más en la orilla Cuando vayas a saltar Ponte más en las orillas Que es lo que he hecho yo Antes Pero que salta muy... Muy cortito Muy... Ay, ay, ay Que torpe... Ay, que torpe soy Pero bueno ¿Has visto que...? Ay, pero que lagazo Que maté a un lagazo Que te tenés que poner la orilla Para saltar, Guppy Pero es que yo no comprendo esta, eh Ha visto que salta muy mal Dale a otro... A ver que si corre Dale a este... Al shift esta Si corre o algo Vale, si corre Si corre, si corre Espérate, espérate Te lo giro más para ti Para que lo... Sí, porque... ¿Vale? ¿Vale? ¿Corte? Ahí te quedas un poco a rey Ahí, ahí, ahí Dale, dale Venga, güey Es que este es un truquillo Hay que correr un poquito Si no... ¡Uy, güey! ¡Uy! ¡Vamos! Ahora no había que ir para ahí Hay que ir para otro... Vale, eso lo haces tú Venga No hay caña ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es eso? Espérate Ay, que hay que tocar ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Ahí, ahí ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Oh, my God! ¡Qué lagazo! ¡Qué buena, qué buena! ¡Eh! ¡Skip! Es que... ¿Eso qué es? ¡Dale tú, patardo! ¿Y cómo? ¿Cuál es el teclado? El ratón A ver, no puedo hasta todo Woofie El trozo, el trozo de la carta Que coja la tarta ya ¿Ya? Sí, cómela, cómela ¿Cómo la coja? Baja o baja del escenario No podías esquivar ¡Qué puesto nerviosa, Manta, tío! ¡Pero que no puedo atender a todo! Vale A ver, a ver Tendrás que pasar por toda la mesa repartiendo café Lo más seguro Míralo Hombre, qué chica hace eso ¿Y cómo subo ahí arriba? Tú tira pa'lante Ahora un momento hay que tener que saltar, míralo No se mantiene Mira pa'lante Mira pa'lante Mira pa'lante Mira pa'lante Que lo único chico que ya, ¿eh? Por ahora Por arriba No, no, no Tú estás ahí abajo, dale Tiene el gorrito de Auron Hola, compañero Mira, ahí Ahí, ahí La tarta, la tarta Uy, mangle Con carrerilla, con control Uf, yo carrerilla la llevo súper mal Con el control Ah, tú la carrerilla Porque la carrerilla la llevo mal La carrerilla la llevo yo muy mal Es que soy muy mal Muy mal, muy mal Muy mal, muy mal No se me da bien eso Este botón, ahora yo ahí Ay, 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 ay Ay, Dios mío, lo acabaría Ay, qué lagazo, hermano Venga Ay, qué lagazo ¿Y si te vas pa'lá? ¿Ya hay un easter egg? ¿Te imaginas? A ver, por abajo A ver, por abajo Uy, qué suerte No, por abajo no hay nada No, ahora hay easter egg Eh, ¿te imaginas? Que son las 3 de la mañana Woofie Madre mía No te muero Uy, uy Uy, uy A mí me ha gustado el conejo, eh Me ha gustado What the fuck Corre del hombre púrpura What the fuck is going on Tienes que huye del hombre púrpura Woofie ¿Estamos locos o qué pasa? ¿Dónde estás? Woofie ¿Dónde estás? Ponte por el medio, ponte por el medio Por si te viene por un lado Tú ponte en el medio siempre Woofie Uy, ya el hombre púrpura Woofie ¿Qué mierda? What the fuck is going on 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 Ah, que se puede tirar pa'l Que está todo perdió este hombre ¿Ah, no? Ah, sí No, pero que me la ha estado Pero acaba de dar petardo Déjame que me haga A los controles Petardo Hay que tirar pa'l abajo Todo rápido A todo hostia Pero que dice Que es mentira Que no me ha dado Que mentira A mí el que me ha gustado Ha sido el El tirador Cuidado Te tires pa'l abajo a todo hostia Que si no te va Madre, madre, madre Cuidado No, no, no No, no, no No, no, no Vamos Vamos ahí calmaos Calmaos Sí, ya veo que Le da una vista Y te vamos ahí calmados Dice Y se mata Cómo puede ser tan petardo, niño El hombre púrpura Ha tenido un ojo Pa' cuenca Venga Que el hombre púrpura Te quiere dar amor Cuidado, eh Uy, uy Yepa Yepa Eh, hombre púrpura Chimenguencha ¿Dónde vas, tonto? Chimenguencha Cuidado que te come, eh Cuidado Se ve muy emocionado, eh Cuidado, cuidado Ah, no, menos mal, menos mal Bien Uffi Hola, hola Y tenés, los niños llorando ¿Qué es lo que es? Los niños llorando Se mató Y ha muerto Vamos a poner poco a poco el pastel Sí, sí Cache pastel, eh Con las velitas Perfecto Todo está preparado Podemos empezar con la fiesta Ya Hemos preparado esto para ti ¿Puedes tú, por favor, seguirme? No te hagas el remolón Venga Tú puedes ¿Qué? Ha desaparecido Está riéndose Gracias, Michael Para mí Pero Esto fue Esto fue Para que No estéis como enfadados Esto fue para ti Todo Para que Para que recuerdes el pasado Para lo que no tuviste en el pasado Y nos gusta Que formes parte de nosotros Podemos ser amigos otra vez Sí, por favor Me perdona Me perdona Te perdono Para abrirte las puertas de mi corazón Como el meme del gato Bien Gracias Gracias Pero no Me gusta ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Tenéis que volver al escenario ahora Que son casi las 6 de la mañana Hasta mañana, ¿no? Sí Mejor mañana Yo no vuelvo ya 6 Madre mía Noche 4 ¿Cuántas noches hay? 6 Son 6 ¿Qué tal, compañera? Es el momento Después de todos los años Después de tantos años ¿Cuánto tiempo Has dicho Que estamos preparados? ¿Cuántas veces has dicho Que estábamos preparados? Preguntándose Con la cara de decir Este es el punto En el que vamos a Como strikearlo O sea A crujirlo A crujirlo A palo A arrebentarle A hacer el bullying A la Estamos listos Lo dice Lo dice el Yard Excuse me Perdóname Estoy nervioso De esto O sea, por esto Las alucinaciones están preparadas Porque Golden El poder de Golden Es hacer Alucinaciones Para el guardia ¿Ah sí? Golden te mete alucinaciones Estoy Preparado Amigos Perfecto Pues vamos a ello Se viene movida Voy a ir O sea Voy A conocer A la head Lo de la head A the face No O sea Voy a encontrar No conocer Porque me dice Es como Encontrar O así Encontrar Puede ser que estén hablando De las puertas estas De la oficina O algo así O algo O las cámaras O voy a asomarme A la oficina Puede ser también A ver ¿Qué es esta La oficina Vamos a Vamos a Chico Chico Yaa 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 Ahí ya la vi a la pared Tú eres frediente Entonces Se han ido ellos todos Tú eres frediente Hola señor ¿Qué tal a tonté? Bien, ¿no? Como te miras Con la camarita Como te coja Como te coja Como te coja Mira, está aquí Foxy Mira, Foxy Chica El conejo Freddy Y Golden Freddy Este es Golden Que lo va a meter aquí Y este es el hombre Púrpura Está metido Finalmente Mi trabajo ha terminado Qué rata es O va a llegar al final Ahora nosotros Estamos Ahora será El final Del pequeño Será al final Del pequeño Para todo Maiko Aunque se llama Maiko Oh, estás ahí El pueblo está como escondido Ahí en las tonterías ¿Sabes? 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 Yo randío Mal hombre Pobrecito Está acojonado ¡Ah! ¡Que yo soy el hombre! ¿Por qué? No lo mates ¿Por qué yo tengo que ser El rata El hombre Púrpura Métete en el traje Mórete Métete en el traje Mórete Tengo que ir a por él Lo siento Qué rata eres Métete un rato Es que no puedo hacer nada A ver Tengo que ir para allá Ven para acá Con el tinto Afton Qué rata Tóxica No, estate ahí No vengas a por mí Tengo que mover Ay, no, ven ¡Ay, que me tengo que mover yo! ¡Joder! Qué malo Yo prefiría Que se caiga en el traje Ya, pero yo prefiero Que sea el niño Yo prefiero ser el niño Tú me entiendes Pero, joder Que se caiga el tonto Es ahí El rata ese Tóxica Métete en el traje De sprint Allá de una vez Muy bien Eso no es lo que Tenía planeado Ay, Dios mío Qué trauma Él ha muerto Tain Vamos, que Su muerte ha sido Un recuerdo Un recuerdo O sea, de él Ajá Su muerte ha sido Un recuerdo Mío ¿Qué? Mira, ahora están Los carteles Uy, qué susto Ha salido Ha salido Ha salido El rata del Hala, verga Qué susto Mami, tío ¿Has visto que ha salido El rata del O sea, la cara de Paz, me hay Tira pa'lante Tira pa'lante Que no me quiero asustar ¿Has visto? ¿Has visto? El rata del Pero bueno ¿Pero por qué? ¿Por qué a nosotros? ¿Serás rata tóxica? No, por ahí no Por el otro Qué mal me caes Qué mal me caes Cada vez me cae peor Por ahí, por ahí Mira pa'l Asqueroso Qué mal me cae Me asusto Oh La policía Por favor Déjame entrar Mi hijo está ahí dentro Déjenos trabajar Nosotros estamos intentando Hacer lo mejor posible Eso Lo llamaremos Si encontramos algo Lo que siempre te dicen Nunca debía de haberlo dejado Solo Solo aquí Seguro que está bien Nosotros lo encontraremos Lo otro lo prometo No hagas promesas No hagas promesas Cuando no Puede ¿Eh? Claro A la que me va a salir A la que me va a salir Más hita De mierda Tira pa'lante Y no mires pa' atrás Porque sale Seguro 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 Animati Animati Esa la noche final Como lo matemos Ahora No, no Porque son seis Supuestamente ¿No? Son seis Supuestamente Como todos los juegos Es cara Pero Me encanta Seca Me da mucho miedo Los policías El hombre púrpura Que está hablando ¿Eh? Hello O sea Hola ¿Cómo habla tan mal? ¿Pero qué suena? Sí Sale hablando El hombre púrpura Pero sale hablando Y yo Joder macho Qué cosa más mal Desde aquí La oficina de Dawkins Desde el distrito Habla Así habla, tío Nosotros nos conocimos recientemente delante de la pizzería ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Ajá Lo sentimos, señora Pero Lo sentimos, señora Pero Su niño se ha perdido infinitamente Lo último que hemos visto Ha sido Una Tapa De seguridad De En donde Hemos encontrado Un traje De un conejo Amarillo Sprinta ¡Sprinta! ¡Hola, madre! Llorando Que no se calle Debajo al agua Eh, bien No hemos encontrado Ningún traje La voz Son los policiales Que le estaba hablando a la tía Pero El sonido Es como El hombre púrpura Cuando te hablaba Solo hay Trajes de las atracciones Aquí Ah, sí Está diciendo No hemos encontrado Ningún cuerpo Cuerpo de un niño Solo el cuerpo De solo atracciones Nosotros hemos encontrado Un sospechoso Actualmente Vale Eh, semejado A Un bonito Sospechoso Individualmente O sea, solo que hay uno Sí, solo han encontrado Este tío De sospechoso Pero claro Como no van a encontrar Prueba ninguna Ni, ¿eh? Vale Como no tenemos Pruebas de nada De él Vamos a dejar Que se vaya Claro, porque Dice yo Que no tienen prueba Y al final Lo tienen que sacar Libre Que nunca se nos ocurrió Que se va a matar La madre No Hemos intentado No solo se cargan A los niños Si también se cargan A los padres Ah, madre Están todas ahí, ¿eh? Todos Hasta Golden Y a Freddy Freddy está haciéndole así Cual el gancho Foxy, Foxy Está tocando A Foxy 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 le está tocando Está tocando la puerta Hasta que se le acabe La batería Míralo La batería Ay, qué pena Finalmente Vamos allá Let's go Come on Parten las patas Todo está dentro Ahora no hay nadie Qué rata tóxica Se ha escondido Se ha escondido ¡Ah! Se ha escondido el muñeco No, porque este es el 1 Ay, está en la cara Y no hay nada ¿Esto qué es? ¿Qué? ¿Esto es el 1? Este es el 1 Este es el 1 Este es el 1 Este es el 1 Aquí no se puede poner Qué máscara Aquí si te la acaba La batería Está muerta ¿No se habrá metido En el Sprint No Un segundo No hay nadie Aquí Espera, ¿qué? ¿Cómo hemos pensado esto? La puerta estaba... Es que estaban todas Estaban todas cerradas Cuando hemos llegado Lo de ventilación Exactamente por lo de la ventilación No sé, no sé ¿Qué es esto? Dan O sea, mirar todo esto El local de Farber Fue cerrado Hace unos 5 años Esto nunca se volvió a abrir Porque los empleados Empezaron a desaparecer Los personajes que hay aquí metidos En el lugar Como si tuvieran el alma De los niños Y Corazones rotos No, ¿qué está diciendo ahora? Sería cerrado Sí, lleva cerrado 5 años Porque los empleados Empezaban a desaparecer No, el tío se está zumbado El socaro a todo el mundo El... O sea, que se ha cerrado El Freddy Fazbear Pizzeria Ajá ¿De quién era? El que estaba... Esto es muy raro, ¿no? No había nadie Claro ¿Y esto es la foto? Entonces Nunca más Esto va a terminar Él Tiene que volver Eventualmente Ajá Él siempre volvía Ajá Nosotros estaremos esperando Cuando el Rueba Mientras tanto Nosotros estaremos aquí Vamos, vamos Se van Ajá Y se acaba de Ajá Fuck Me asusta No nos queda Hasta aquí Mira, es fantasmilla Es fantasmilla Eso es de Bonnie Help me Final abandonado Hemos terminado el juego Este es uno de los finales Que hay Este es uno de los finales El Abandoned Ending Que nos quedamos abandonados Hoy para siempre Encuentra la verdad Y ahora es Y ahora es continuar Podemos darle a continuar, ¿eh? Ahora es Es El Shadow Bonnie Antes salía Freddy Sí, antes salía Freddy Ahora Y el Shadow Y pone que encontremos la verdad Y pone que encontremos la verdad Exacto Y sale rojo y pone Help Que le ayudemos Ajá, ajá No sabemos que pasará Si le damos a continuar ¿Cómo? ¿Será como un nuevo capítulo? ¿Dámonos el final final y un nuevo capítulo? O continuaremos la historia anterior Y vamos a darle a reiniciar la historia de nuevo A saber, ¿le damos? Y antes de ver, vamos a darle 8-4 Creo que es la repetición del capítulo que hemos estado haciendo Pero bueno Y si se puede hacer otro modo diferente Y si hay diferentes maneras de poder hacer final Y si No, pero Tendríamos Si Teníamos que haber Una nueva final Es ¿Y si buscamos al conejo? Hay que buscarlo ¿Y si buscamos al conejo? Vamos a buscarlo La pata La pata es el que tenía La foto No La abuela esa Blanca, ¿te acuerdas tú? Que me dijiste Eso es del conejo Era como una fotino de un tío Exacto Pero a lo mejor aquí no nos podemos A ver, lo que hay que ver es si nos podemos meter en el cuerpo de la pata ¿Vale? Porque si no nos podemos meter No, porque El camino de Shadow Bonnie es el camino del conejo No sé si hay que ayudar al conejo desde el principio Desde un principio Exacto Desde la segunda noche Porque en la segunda noche es cuando nos dejan coger a chica Si te das cuenta Yo Porque está en la parte de chica No está en la parte de Bonnie Si te das cuenta, también Tiene que ser en la segunda noche que nos dejan manejar a los tres En teoría Si nos dejan buscarla ahora, perfecto Se nos dejan buscarla ahora Vamos a hacer pruebas, ¿vale? Si no, tenemos que irnos otra vez a la historia A ver que la chica se va A ver si Yo tengo que ver si con la C me puedo cambiar de cuerpo Claro Que mientras que Freddy no llega al sitio A lo mejor no, ¿sabes? Claro, a lo mejor no pasa nada Porque se termina a las 12 de la noche Exacto Pues esta puerta, por ejemplo, tenemos que abrirla Claro ¡Uy! ¿Ha visto ahí el...? Todavía no sigue asustando Por lo que se ve, hay que seguir con la... O sea, volver a iniciarlo Porque si no... Yo creo que sí que vamos a tener que iniciarlo Sabiendo que ya tenemos que hacer lo que hemos hecho ahora Porque si no... Es que hay diferentes finales, ¿vale? Señores, entonces... Según lo que hagamos, pues va a haber un final u otro Hemos hecho el final en el que estamos haciendo O sea, somos abandonados Sí Vamos, que sea el final En teoría el verdadero Porque si nos damos cuenta En el Final Freddy 2 Se terminan con unos nuevos animatrónicos No vuelven Freddy, Chica y Bonnie Vuelven Soy chica, soy Freddy, soy Bonnie En teoría ese es el final de la historia verdadera de Fanny y Freddy En la historia real se quedan ellos ahí, ¿no? ¿Qué pasa? En la historia de Fanny y Freddy 2 Se obtienen los trajes de... En un futuro se obtuvieron los trajes de Chica, Bonnie y Freddy Escondidos pero destrozadísimos Yo creo que eso, que vamos a tener que empezar Yo creo que sí, que sí Sí, porque no nos deja... Y vamos a tener que darle Al conejo El papelito ese El papelito ese, sí Bueno, chico, hasta aquí veo Espero que les haya gustado Dejadme en los comentarios Si les interesa Que intentemos sacar los diferentes finales que hay ¿Vale? Si quieren que lo siga trayendo al canal De lo contrario Si no les mola Ni tiene apoyo el vídeo ni nada Pues ya está, ¿no? Se queda... Los meterían en el apartado de... Probando juegos y ya está, ¿sabes? Pero si les llama la atención Y es apoyado el vídeo y tal Eh... Os traeré los diversos finales ¿Vale? Así que nada, chicos Espero que les haya gustado Ha sido un juego Mucho más tranquilo En modo historia No ha habido susto, ¿vale? Habrá mucha gente que diga Ah, pues esto no... No sabe por qué más tranquilo y tal Pero bueno Para... Al que le muele ¿Sabe? Ahí lo tiene Así que nada, chicos Si os gustó Les like, suscríbanse Nos vemos Adiós Adiós Adiós